¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Como estoy viendo en el título, en la miniatura y aquí no del todo, pero lo podéis intuir vamos a hacer una apertura de Night Wonderer, la colección japonesa de lo que vendría a ser la que vendrá a accidente en agosto de Shruder Fable o Fábula Sombría. Esta ocasión es que he optado por abrirla en japonés, pues no sé, es la primera vez en mi vida que voy a abrir el producto de cartas en japonés nunca en mi vida lo he hecho y no sé, en los artes de esta colección a mí honestamente me gustan, he escuchado que es de las peores que ha salido pero la verdad que las cartas de alta alternativa me gustan bastante, sé que la colección es muy pequeña, creo que son como 60 cartas diferentes lo único que hay en esta colección, ya después son como 30 cartas o más de alta alternativa y evidentemente sé que no vamos a conseguirla ni de coña porque esto es una booster box en japonés, que evidentemente está sellada, y sé que traen 30 sobres, sé que son 5 cartas por sobre y sé que tienen ya los ratios predeterminados, o sea, aquí va a haber, si no me equivoco, 3GX, 3 cartas de alta alternativa, una Ace Spec y una Secreta si no me equivoco, que a lo mejor es más, así que vamos a proceder a quitarle esto vale, ya le hemos quitado lo que es el papel de burbuja y viene sellada, la caja viene sellada, por si alguno se lo preguntaba yo no estaba seguro, la verdad que se me hace bastante raro abrir una caja en japonés, o sea, nunca en mi vida he abierto nada en japonés todas las cartas que he abierto han sido en español y en inglés últimamente y por cierto, la semana que viene, después de que estemos abriendo esto, vamos a estar abriendo otra ETV de Twilight Masquerade me quedé con ganas de más y la verdad que estaba un precio ridículo, se me parecía hasta ofensivo la verdad que viene un poquito, toca ahí ya por aquí, por las esquinas, está un poquito toca la caja pero bueno, está precintada evidentemente, así que tampoco me importa mucho porque como ya tengo una, tampoco me molesta así que bueno, sin más dilación vamos a ir dándole, le voy a quitar el plástico a esto espero que no sea muy complicado, si no os va a dar un corte vale, ya se lo hemos quitado entero, la verdad que está bastante chula la caja por aquí vamos a ver los cantos, que es lo que trae ETV la verdad que me parece la hostia, está muy guapo ese diseño por ahí está Persian, Rowlet, bueno, hay otra vez las mascotas ahí por aquí un Sidra, el Ursa Luna, Luna Carmesis y Silvium por aquí abajo no viene nada y bueno, aquí está el precinto, que bueno, vamos a proceder a quitárselo, ¿no? sé que hay eso, hay bastantes alternativos que me gustan mucho yo, que cosa más rara, esta por cierto es la primera Booster Boss de mi vida yo nunca he abierto una caja precintada de sobres, de nada es la primera vez que lo voy a hacer, o moverlo, mis primeras impresiones voy a intentar colocarlo, a ver si lo puedo abrir sin romperlo me gustaría colocarlo esto, así lo voy a colocar como o no se puede, bueno, en fin la abrimos así, tal que así y ahí vienen todos los sobres que locura, tío, mira la cantidad de sobres, son 30 sobres, ¿vale? lo vamos a estar abriendo todo yo no soy de dividirlo aunque bueno, depende de lo que traiga, depende de lo que abramos en esta mitad ¿vale? vamos a abrir la otra o no por ahora, vamos a abrir seguro esta primera mitad que cosa más rara, tío nunca he abierto una en japonés prometo, o al menos intentaré no equivocarme en los nombres ya sabéis, bueno, al que me conozca sabe que en cuanto a nombre de Pokémon y demás me costaría bastante equivocarme suelo tener bastante claro quién es cada Pokémon es verdad que en algún vídeo sí que me he llegado a equivocar oye, esto es obviamente complicado voy a intentar abrirlo con el supuesto ahora fácil no sé cómo va o sea, sé que va con con una carta que tendría que tirar o sea, no lo sé las cartas uuuh, qué guapo, tío nunca la había visto con este diseño creo que es un hacia adelante ¿no? vale, no entonces es tal cual porque esta supongo que es la rara no, no entiendo japonés Genesex un Drowsy un Hundum qué guapo el diseño, la verdad Joltik y el fricazo este vale, creo que es tal cual o sea, no tengo que tirar ninguno hacia atrás porque imagino que Genesex ¿no? un poco más legendario será la carta rara bueno, primer sobre vacío no pasa nada yo sé que aquí está todo predeterminado y si me lo permitís voy a cortarlo con las tijeras porque si no me puedo pegar aquí bastante bueno, no, bastante bastante, bastante tiempo es verdad que me da un poco de susto cortar lo que es una carta estaría bastante feo ¿no? pues es que cuesta cuesta bastante abrirlo hasta que no le pille el truco va a ser complicado pero bueno vamos con el segundo sobre está siendo todo un poco accidentado estoy viendo un poquito de foil va a ser un poco accidentado pero bueno es que es lo que toca sabes un Beweir un Fubat que guay la verdad el diseño un Krogon hostia no, esta creo que cuenta como la secreta tío no sé cómo se llama este tío ya sí que no sé cómo se llama sé que es del equipo del Team Flare del equipo Llama que no existe en ningún lado si no me equivoco pero creo que esta es la secreta tío una mala suerte la mía la verdad que se nota bastante el relieve tío está muy guapa el brillo se nota bastante diferente lo que veo ah que queda otra detrás no joda y volcarona ah pues entonces si es una hacia adelante vale vale lo que voy a hacer es meterla ya directamente vale en las fundas estas de Ogre Pong ya que estoy ya que las tengo por aquí pues las voy a meter y esta se va directamente para las fundas no sé si es cara o no la verdad este tío concretamente imagino que no porque no sé tampoco es un tío tan carismático digo yo es que no lo sé la verdad que no tengo ni idea me gustaría que hubiera sido un Pokémon evidentemente prefiero un millón de veces antes las cartas raras de Pokémon porque ya sabéis que yo no suelo jugar bueno no suelo no he tocado en mi vida el el TCG online y pues lo que me gusta es el coleccionismo de las cartas o sea que yo lo que busco son Pokémon vale entonces es un reloj de arena un Meow bastante chulo es el arte un Dartrix Bushkull bastante tenebroso y la última un Hypno bueno ahora hemos sacado eso yo creo que hemos sacado la la carta secreta ¿no? lo que a lo mejor os digo vale había un ferotécnico y se ha caído el móvil que eso creo que ha abierto lo que uy lo que vendría a ser la carta más rara de la caja y la verdad que me toca un poco los los bowling que sea eso porque normalmente no hay cambios en los ratios pero bueno en fin vamos allá un Galvántula un Golbat un Persia bastante chulo un Hundur completamos la línea evolutiva y oh que bonito el Zoro este es súper bonito este Zoro alternativo tío sé que que eso hay muchas cartas de este tipo que la verdad que me gustan bastante que son de las de alta alternativa que si no me equivoco vienen 3 por Boosterbox ya tenemos una evidentemente nos faltan 2 en principio que también te digo si en vez de venirnos 2 más nos viene pues no sé una Fular alternativa de esta una X o sea una de estas con relieve pues no me voy a quejar la verdad la verdad que estaría bastante bastante bien vale vamos no sé ni cuántos sobrellevo creo que llevo 5 no sé cuánto llevo la verdad como estoy hablando mientras de esto no me estoy percatando lo voy a abrir así en alza porque es que como lo siga abriendo apoyado en el escritorio me lo voy a llevar hasta por delante otra vez y no me molaría ojo el Crobat bastante chulo completamos la línea evolutiva también Sidra un Ninkai un Fru Fru y la última sería un Haxoro ojalú bueno aquí no están garantizadas las holográficas como podéis haber visto ahí he abierto unos cuantos sobres vacíos pero aquí las holográficas no están garantizadas lo cual no me parece mal la verdad porque lo que han hecho con esta de escala de púrpura la verdad que es quitarle un poco de valor a las holográficas cuando antes es verdad que no era un hit bueno pero era un hit que oye que no era garantizado y la verdad que uuuh que guapo el Curent tío muy chulo eso le han quitado valor a la holográfica cuando realmente era un hit un hit malo pero un hit un Toxicrow un Horsi un Big Weard y la última carta de sobre ojo el Horsi alternativo que bonito esta también era de mis favoritas tío mira tenemos aquí la normal y aquí la del alternativo que es bastante bastante bonita vamos a coger otra funda evidentemente creo que si sacara todo 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 lo que podría sacar y me sobran unos cuantos sobres no sé si lo llegaría a abrir a lo mejor no sé no venderlo porque no sé realmente donde ni a quién podría vendérselo a lo mejor los pongo en Wallapod sin más pero no sé no no es algo que tenga pensado previamente la verdad la verdad yo no lo tengo claro no sé cuántos llevamos sobran joder tío si se ha vuelto a caer tío es que el móvil pesa mucho y el trípode que tengo se me rompió y ahora estoy utilizando uno en fin un mamoneón quedan uno dos tres cuatro cinco vamos a contarla como me está contando la vida uno dos tres ocho nueve vale nueve se ha abierto seis seis porque son quince por cada lado hemos abierto seis este abre fácil es una mentira una mentira terrible no se abre fácil ni de coña vaya o sea se abre un poquito se abre una esquina solo pero bueno vámonos con el siguiente un malamar un grogon un duxclops un joltik y la última carta de sobre sería un una camilla yo que sé una camilla para que para que quiera una camilla tronco voy a abrir la galaxia escúchame yo paso tío mucho más fácil si no me corto el dedo mejor la verdad la abra así y me quita de tonperias tío a ver si no voy a estar perdiendo el tiempo no es que tenga muchas cosas que hacer pero tampoco estoy para perder el tiempo si me entiende un wibail vamos allá otro miabuz un buscull otro goldback y la última carta de sobre ojo munkidori no no este todavía es zandipiti munkidori y oki doki oki doki e x la primera e x está bastante chula se nota el foil se nota diferente que las e x occidentales está muy chula venga para la funda yeah baby se viene para la funda mi colecon mi compatrón vamos a poner por ahí y bueno por ahora no va mal de hit está generoso no está siendo una locura porque o sea realmente tampoco te podría decir mira quiero esta carta en concreto porque no te lo sabría decir o sea sí sé que querría algunas de las artes alternativas secretas de estas de esta gente de los compatrones y pecharum pero sé que creo que ya no me puede salir o sea que no voy con las expectativas altas la verdad esto es una mierda de esta del pecharum un persian un drowsy un fraxur y la última carta un thorarch holográfico lo que me pone ahí al lado de hack solus del hack solus holográfico que nos ha salido antes ponemos por ahí eso y vamos con el siguiente no sé cuántos sobres llevo yo sé que vamos a continuar para pingo siendo sobres de 5 se me hace raro abrir tantos sobres pero claro tampoco esto es una mierda lo que decía se me hace un poco raro abrir tantos sobres pero como son sobres muy chicos o sea con muy poca cantidad de cartas pues tampoco se me hace tan tan raro chico si no me equivoco toxicroak un inkey un sidra y volkanona bueno volkanona o reptalada vale hablemos con propiedad tío para eso somos unos cultos un reptalada que no tenemos ninguna carta no sé si tiene alguna carta rollo egg o alguna cosa así impresionante la verdad que no estoy seguro pero bueno vamos con el siguiente una carta hacia adelante y oh un silve en el que sale en la caja acción estuful yo ya de verdad yo ya de verdad no entiendo que que hago que hago vale ya estoy es que soy mongolo y no había puesto bien el trípode soy estúpido se me ha caído cuatro veces por mi estupidez y encima me he hecho un spoiler después del abson un revabrum x como brilla que locura tú hostia como brilla hermano y yo no tiene nada y nada que ver con las de aquí o sea con los accidentales el brillo es una locura tío es una teracristal de mierda como aquel que dice tío que locura como brilla bueno llevamos dos x en principio nos debería de faltar una o dos a lo mejor son cuatro x si no me equivoco puede ser no estoy seguro la verdad la verdad que no estoy seguro pero bueno vamos a pegarle un tajo aquí en condiciones si le apetece a esta tijera que la verdad no sé que que barrio hemos estado utilizando para cortar o no hay que tener cuidado realmente con estos sobres porque son tan finos que es que realmente podría cortar cualquier carta sin querer ciudad meseta o mesagoza uy esto estaba muy arriba bueno vale queda meseta o mesagoza no me acuerdo mesagoza es el que es en inglés un cuffant un roulette donde sale la caja un zugat y la última de sobre dashnoid holográfico muy bien otra holográfica ya van tres tres holográficas no tan mal bueno ya quedan quedan tres sobres contando este para llegar a la mitad de la booster box mira este si se ha abierto con el abre fácil pues le ha costado un poquito y lo he hecho mira cuesta la vida sacarlas tío vamos con el siguiente una hacia adelante y vámonos casiopea ¿no? ¿cómo era en inglés? eso era español no bueno la verdad si que era algo algo de ese palo bueno un hondur un id mira no nos había salido todavía un dartris y la última de sobre un ibeltal mire que guapo este ibeltal colega está muy muy guapo esta ilustración es de si nanahara muy bien chaval y así te está ganando bien tu sueldo compadrón esto esto no vale un duro compadre hacedlo los sobres más gordos oye que así cuesta mucho abrirlos no pero es que no le tienes el truco pinado no tiene ni idea acromo o acromo no sé como lo decís vosotros yo le he dicho creo que siempre acromo rebabrum un el nísel un zarúa y la última en el sobre un deciduai bueno la que nos faltaba de los tres muy bien último sobre de la primera mitad ya creo que lo que abrí entero ¿no? ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? así vais los ratios del tirón así no tenéis que decir y es que en este vídeo en este vídeo no las he abierto todas no sé cuáles son es que no haces contenido de calidad tío cállate 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 estúpido encima que me estoy gastando los billetes que me ha quedado pobre con las cartas tío bueno aún hacia adelante hipno Pokémon tenebroso furfrú o furfrú furfrú en francés un doom un dust clock y la última en el sobre un kiuren bueno ni todo más ya es el segundo que nos sale y bueno hasta aquí sería la primera mitad de la caja evidentemente vamos a coger las otras porque me ha sabido a muy pero que muy poco la verdad me ha sabido bastante bastante a poco bueno ahora es bastante más bonito las holográficas la voy a poner así un poquito pero esto no le importa a nadie no le importa a nadie nada más que a mi álbum que bueno poco a poco se va llenando vamos a empezar con la segunda mitad ¿no? nos dejamos de tontería ya con las tonterías a ver si con las manos lo pudiera abrir bien tío esto es lo que puede estar eso me voy a poner vale hay que hacer un poquito más de fuerza pero parece al menos que da su brazo a torcer vale joder tío soy estúpido casiopea rebabrum persian zorba hostia que sorpresa una ex-spec no la he visto antes tronco estúpido tío estúpido encima que de los pocos que me trae voy y me spoileo ya el segundo compadre no sé qué es esto parece un multivitamínico que está muy sabroso seguramente sabe a fresa por los colores o a fresa y arándano tiene un poquito de pinta así que para el sobre bueno para el sobre no para la funda porque de hecho ha salido un sobre ¿me entiendes? bueno en fin ya está primer sobre de la segunda mitad ha empezado fuerte igual que la otra que ha empezado también con el con el tío ese con el tío ese de blanco que es un un comandante de esta gente tú sabes todos ojo mira este plástico tío no sé que todos los equipos de esto todos los team de todos los team malvados tienen un comandante o algo parecido pues es uno de ellos ¿vale? crobat otro crobat muy chula la ilustración la verdad toxicrow horsey un miaw volcarona o cerropolilla y la última de sobre es esa muy bien vale lo que vamos a hacer ahora porque si me gusta derrochar vamos a abrir dos sobres del tirón no ¿por qué haces eso? porque lo veo en los vídeos y la verdad que me apetece tío se me apetece un poquito a ver si no me spoileo ¿vale? voy a abrir dos del tirón para hacer un sobre normal que menos no tío que menos no tío venga vamos a ver es un hacia adelante y aquí me lo voy a poner sin mirar un hacia adelante también y esta la pongo aquí ¿vale? no ha tocado nada no sé cómo es el el relieve ni nada ¿vale? venga vamos allá un sobre occidental pero sin river ¿vale? reloj de echa de arena un curem un emnisel un dustclops un furfrú un fraxur un dark tricks un upsell creo que esta sería la primera river ¿no? entre comillas ¡ojo! el pecharunt EX y la segunda carta rara del sobre sería un himno que esta no es rara bueno mira por lo menos una EX una EX que la verdad que está bueno no es una locura pero ya son dos de los compatrones estos de los malvados malvadosos que para quien no lo sepa los compatrones estaban controlados por los mochis de ese tío que es un un bilbellaco es un malvado es un pokémon malo la verdad que es que es un pokémon bastante travieso ¿no? tío se puede decir que es un pokémon que le gusta hacer travesuras parece en tu colega de fiesta ¿no? con niñas sí no con niñas literalmente ¿vale? con niños en plan chicas que le gusta hacer bueno travesuras en fin tú sabes perfectamente lo que hace tu colega a las 4 de la mañana con 4 o 5 copillas encima en fin no hace falta que te lo diga ¿no? un mochis de este rosa que tiene que estar que te cagas loco un jolti un hundum un ibi y la última en sobre un ibeltal otro ibeltal muy chulo pero ya te he dedicado un tiempo considerable antes ¿no? te podría decir la verdad la verdad que me he parado bastante he dicho hasta quien te ha ilustrado eso no lo ha hecho en ninguna otra época broma te puedes sentir especial la verdad uno hacia adelante vamos allá este hanbo que eres muy feo eres muy blanco debería de ir a la playa yo también estoy blanco pero bueno tampoco tanto ¿vale? sidra un zorua toxicro y la última de sobre otro jenese vale no puede ser bien ya es el segundo jenese ¿y cuánto? yo no queda mucho yo no queda mucho un bolo de fruto yo no queda mucho me acabo de ventilar prácticamente una booster box en japonés y con sobre un poquito y eso ¿no? voy a decir y eso estoy yo que no soy capaz de abrir un sobre tío ayudarme vale primero hacia adelante yo estaba aquí hablando abriendo el sobre sin comentarlo porque bueno porque porque me he quedado callado reptalada estufal un horsey un kufant antes no hay monkidori este es el monkidori EX me han salido tres de los cuatro con patrones bueno porque yo al pechar un lo cuento como uno la verdad no es el jefe me da igual yo lo cuento ¿vale? voy a poner aquí tapando al perro porque es un perro todos son unos perros ¿no? en verdad son unos sinvergüenza intentaban causar terror a la a la gente haciéndole creer que overpong era el malo tío eso no se hace tronco venga había abrido tronco porque me siento entusiasmado de hecho como he dicho antes creo que iban cuatro pues si iban cuatro o sea al principio del top no al principio del top he dicho que había tres pero no hay cuatro son cuatro 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 X tres artes alternativas una secreta y una y se espejo o sea nos queda por salir un arte alternativo y no queda mucho sobre la verdad o bueno de hecho quedan demasiado palo a poco que queda por salir vale eso la verdad vale una hacia adelante también y esta la voy a poner aquí no se pone la ponemos aquí poco holográfica la verdad me extraña que no haya tanta holográfica bueno empezamos con una levantuna de este doble doble sobre un rebobrón un toxic no un krogon que me iba a equivocar drowsy un malamar un axio un roble la primera rara sería volvando en la siguiente que sería esa chico está muy raro compadre y la segunda casiopea sí tío que lamentable que dos raras más lamentables no son raras o sea me han salido varias veces cada una y me ha venido como en la rara que tristeza oye aquí tiene que haber alguna clase de trucos que yo no estoy pillando porque soy bow creo yo ¿no? yo creo que es que soy un poco estúpido no le estoy pillando no le estoy pillando el truco ferrapolilla o volcarona para los colegas un zuwad un hundur un biwiar y la última de sobre kufan tolográfico o sea no kufan no ¿cómo se llama este estúpido tío? no es que no me gusta nada kuperaiya es horroroso yo odio o sea yo creo que kufan y kuperaiya son de los pokémon que menos me gustan o sea me parecen horrorosos tío son super feos no me gustan nada creo que abriéndolo así del revés ¿no? si creo que si 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 o no joder compadre está muy engañado vale más o menos más o menos más o menos más o menos tío vale aún hacia adelante nos queda una alternativa por salir ¿eh? una alternativa a no sé que haya de más que normalmente no suele pasar un crobat un kate un buskull un persian y la última otro acromo bueno no pasa nada ya yo ya voy variando en abrir ¿cómo los abro? no sé cómo hacerlo voy cambiando cuando me aburro pues cambio y así no me aburro tanto ¿no? porque no realmente aburrido no estoy estoy abriendo cartas en japonés cosa que no he hecho en mi vida y no pocas estoy abriendo 30 sobres de una colección completamente nueva que ni siquiera ha llegado a occidente o sea me tengo que sentir privilegiado ¿no? forwa robert un stufur y baston oh que chulo está un poco oscura la verdad pero aquí está la que nos faltaba aquí está la alternativa que nos faltaba que ya se cumple el ratio ¿vale? voy a meter en la funda me voy a meter en la funda vale esto por aquí y ya se cumple oye la verdad que contento con las alternativas que me han salido porque eran de las tres más bonitas es verdad que está por ahí el hundum y el persian que están bastante bastante chulas voy a poner no sé por aquí tapando eso es estúpido pero ya me han salido o sea ya me han salido todas las cartas ¿no? que debería tres alternativas una SSP cuatro EX que aún está detrás y la secreta que por desgracia es un entrenador no sé si es caro ¿no? si es caro la ventilo la vendo y me quito de tontería porque es una carta que bueno no es mi favorita no es mi favorita y tampoco creo que sea buena es que no lo sé porque está en japonés y yo no sé si me entiendo no sé si es utilizable en el juego no sé si es útil no sé si es rara que diría que no porque es un entrenador normal no es un entrenador fular de esto con arte alternativo así que no sé FRAXUR DUSCUL REBARUM no BARUM y SILVION ya estos dos sobres que quedan de hecho los voy a abrir doble porque sé que salvo sorpresa sorpresa muy sorpresiva van a venir vacíos ¿vale? así que no pasa nada por hacerlo porque me ahorro el tener que abrir una tanda ¿sabes? unos sobres un sobre de hecho uno sobre me ahorro uno sobre parezco una persona bueno un bebé de hecho no voy a ni cambiarla porque como mucho viene una holográfica ni dos siquiera yo creo que viene una así que bueno EVI HORSEY AXIU URSA LUNA CARMESY o sea URSA LUNA LUNA CARMESY bastante chula la verdad es la única de la caja de estas que me faltaban de los que están al lado pues mira una holográfica más que la verdad que estaban bastante chulas WEAIL que creo que no sé si me había salido mira el NISEL APSOL CUFANT que te odio aquí sería la rara ¡HOSTIA! se ha rayado está en la quinta EX FESANDIPITI encima consigo a los cuatro que locura y otro de CIDUAY ¡OJO! 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 que me ha venido creo que una de más ¿no? creo que me ha venido una EX de más pues me han venido los cuatro con patrones sí, sí, sí y el REBABRUGUEX el cristalizado o a lo mejor el cristalizado no cuenta como eso oye pues no tengo ni idea pero no está mal vamos a hacer un recuento de los hits que hemos sacado ¿no? bueno pues por aquí tendríamos lo que hemos conseguido en una booster box completa de Night Wanderer ¿vale? de la colección japonesa de lo que sería el SUDER FABUL o FÁBULA SOMBRÍA que llegará a Occidente en Agosto ¿vale? por aquí tenemos a COOPER AJA un DAKNOY un HACSORUS un ZORWARK y un UNSOLUNA LUNA CARMESÍ todas estas son holográficas después tendríamos esta vaina en ACE SPEC que la verdad que está bastante chula no sé los precios de ninguna ya digo por aquí un REBABRUM cristalizado tipo eléctrico que la verdad que el brillo me ha dejado flipando los resplandecientes de la carta está bastante chulo después tendríamos MUNKIDORI tendríamos a OKIDOGI a FEZANDIPITI a FEZANDIPITI y a a PECHARUN EX o sea nos han salido 4 EX los no no de hecho no 4 no 5 5 EX han sido 4 de estos tíos de los compatrones y aparte el REBABRUM la verdad que me ha dejado un poquito loco después tendríamos el ZORWARK harta alternativa bastante bonita el HORSI que creo que es la que más me ha gustado de toda la de toda la apertura muy muy bonita el DASPNOYL alternativo que también está bastante chulo y la última este tío que no me gusta voy a ver si merece la pena venderla y la vendo sin pensármelo no me parece una carta bonita no me gusta es un tío que no me ha gustado nunca nunca he visto no me ha gustado sinceramente ya está no me gusta si es vendible la vendo y si no pues me la quiero las demás me las voy a quedar todas pero esta concretamente con que sea mínimamente rentable venderla la voy a vender porque es que ni siquiera la quiero así que claro ya está señores no me rayo mucho más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado la verdad que me lo he pasado bastante bien abriendo mi primera booster box en japonés y en español pero bueno es el título que da más más llamativo en japonés tocará guardar todas estas cartas en el álbum y bueno si queréis más que de hecho la semana que viene tendréis más una apertura de otra ETV de Twilight Masked que ya lo hemos visto por el canal una vez pues se vino la segunda después de esta de Nightwanderer lo tendréis por el canal vale así que ya está nos vemos más a los señores adiós a los señores 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 a los señores